Música Esto es lo que les quería mostrar Está en San Porteco también Y los mensajes son muy bonitos Pide las flores y los árboles y las plantas Deposita la basura en su lugar Este lugar es para ti, disfrútalo, cuídalo y protégalo Supongo que está en Zapoteco Así que si no, lo corrijo Es porque sí está ahí Todo esto es lo que acabamos de recurrir ahorita en Puchita No se encuentra en la biblioteca porque está un poco más retirada Pero sí tenemos nuestro palacio municipal Nuestro otro orificio de gobierno Los dos derrumbados desde hace cinco años Aquí tenemos nuestra iglesita Nuestra casa de cultura Aquí en la esquina Estamos parados nosotros Y aquí tenemos un puentecito Otro puentecito Y el río Perros Aquí dice que ese río nutria Y por qué lo sé Porque toda esa información Aquí está aquí abajo Checa mi short De cómo leí en Zapoteco Me lo voy a aventar ahorita En el Zapoteco leído Y pues sí Nuestra iglesita Y nuestra casa de cultura Que quedan ahí Pues están frente De nuestro parquecito Vamos a darle la vuelta para allá A ver qué encontramos Sí tenemos una casita de Habana Que aún es original Hay pajaritos 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 Se nos dice de noche, vamos, estamos en Juchitán, vamos a Ixtepec ahorita, no está muy lejos, es media hora nada más, son las 7 y media, o sea que llegamos a buena hora. Pero bueno, les estoy mostrando ahorita todavía lo que es el centro histórico de Juchitán, vamos a pasar por el puente grande y el puente chico del río Perros, río Nutrias, que no nos cuenten. Y pues bueno, ahorita hablando de ríos, podemos abordar la problemática que hay a nivel mundial sobre las aguas residuales dentro de nuestros ríos, tanto industrial como comercial, como lo que viene de casa habitación. Tengo ahorita abierta la página de www.gov.mx, residuos sólidos urbanos. Aquí se menciona que por persona en México se produce un kilo de residuos sólidos al día, así que en México se genera un poquito más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que es equivalente a 175 veces el volumen de la pirámide del sol de Teotihuacán. Según un artículo del Banco Mundial llamado Waterways 2, por persona en promedio más bien se genera un kilo, 11 gramos de basura por día, así que las cifras anteriores seguramente aumentan un poquito más. Y así la basura se va tras lomita a quemar generando muchos gases contaminantes que deterioran nuestro oxígeno, nuestro aire que necesitamos para vivir. O se generan montañas artificiales, mientras las naturales son destruidas para obtener material para construcción. Y ahí lo tenemos amiguitos, ahí lo tenemos, sí, nuestro puente grande, el río Perros. Y aquí está nuestro río, que se ve que hacen cosas padrísimas ahí porque hay algo, nuestro puente grande lo hemos cruzado, ahora sí nadie no los cuenta. Pero esto no es lo último que vamos a hacer en Juchitán, amiguitos, no, definitivamente no. En Juchitán, donde también encontramos castillos que ofrecen comida como restaurante, también tenemos al puente chico, jeje, el puente chico es para peatones. Ahora, regresando a la basura, es impresionante que a esta altura del tiempo del hombre en el que se vive, no nos hayamos percatado de que la basura puede ser un gran ingreso energético que tenemos y lo desperdiciamos de una manera pésima para nuestra salud. Ahora, hablemos del agua, que se encuentra en la misma condición. Este es nuestro puente chico, este es nuestro puente chico, ay, y no se puede ir para allá. Ay, pero el puente chico es ese, es peatonal. Ahora, como podemos ver, peatonal, no se pueden besuquear a la mitad, no, porque hay mucha luz, ¿comprendes, Méndez? Ok, a seguir las instrucciones. Ahí ustedes nos cuentan, eso sí nos lo cuentan ya ustedes, que se siente que usan ese puente, nosotros ya nos vamos a Ixtepec, a dormir, porque este calor nos ha dejado completamente agotados. Vámonos, amiguitos. Ay, ya, ya, está bien, está bien. Ya estamos cruzando el puente chico, para todos aquellos que me lo pidieron, en un futuro, claro, porque nadie sabe que estoy grabando esto, pero, pues, bueno, no nos podríamos quedar con las ganas. Y así también vemos, que, pues, por ahí hay algo que se ve interesante. Han de hacer algunos eventos culturales ahí, ¿eh? Las noticias dicen acerca de este río, que, pues, está muy contaminado, porque se rompieron tuberías también en el terremoto del 2017. Vaya. Si se rompen las tuberías o no se rompan, el río va a llegar contaminado de la misma manera. Un poquito más, un poquito menos que le echen de químicos, esa agua tratada está arruinada. Igual la porquería llega al río y el río igual llega al mar. Y si no hay río por arriba, igual se va por abajo del suelo, cochino, y llega al mar. Por malas costumbres, la basura llega al río y lo taponea como una tubería. Sin contar que los plásticos biodegradables generan peores gases para el medio ambiente estando abajo del agua. Si no llegan al lugar donde se crearon para reciclarse. Ahora sí, amiguitos, ¿ya? ¿Felices? Lo logramos ahora sí. Nadie nos cuenta qué se siente cruzar el puente Chico de Juchitán. Como pueden observar, una parte de la contaminación de los ríos es por la mala gestión de basura que tenemos. Hay que solucionar la basura para rescatarnos de nuestros ríos. Por otro lado, todos los aceites, lubricantes y desechos de materia orgánica que arrojamos ahí. Ahora sí, ya, para que no me molesten. Vámonos a dormir, ¿no? A este peco, yo ya estoy viejita, yo ya me quiero acostar. Ay, en serio. ¿Sabes? Porque son un jovenzuelos. Pero en estas, en una de estas que así en alguna zona ecológica, en alguna zona arqueológica, me voy a encontrarme con la respuesta de cómo sacar su juventud a través del teléfono. Y inventármela para mí. Ajá, para que ustedes también sientan mi calor. ¿Eh? O sea, amiguitos, siempre sale algo extrañísimo. Siempre sale algo extrañísimo. Miren, venimos de cruzar nuestro puente pequeño, de nuestro puente chico de Juchitán. Y qué demonios es esto. O sea, me estoy encontrando con este arbolito. O sea, qué demonios es esto. A ver, ¿dónde podemos alcanzar una hojita? Ay, ay, ay. Miren. A ver. Aquí está. ¿Qué demonios? Ah, es una mimosa. Cerradita. Es una mimosita cerradita. Pero miren, está cerradita. Ay, y está floreando. Miren qué chulada, está súper sexy. Las plantitas también se van a dormir. Todas sus hojitas están para abajo. Y nada más sale el sol y levantan sus hojitas para comer. Para hacer su fotocomida. Y se va el sol y echan sus hojitas para abajo y se van a dormir. Bueno, todo salió bien. Ya vieron, valió la pena irnos a caminar. Vimos a esa mimosa cerrada en la noche con florecita morada. Ahora sí, amiguitos, listos. Ya están contentos de haber cruzado ese puente. Vámonos de Istepec, por favor, a dormir. No nos vamos a detener por ningún lugar. Es hora de ir a dormir. Ir a dormir, ir a dormir, ir a dormir. Para terminar, los artículos de internet mencionan que cada persona hace un kilo y medio de materia fecal por día. Así como entre uno y dos litros de pipí. Así las ciudades, las industrias, los hoteles, las explotaciones mineras, la agricultura, la ganadería, ocasionan grandes desechos de aguas contaminantes que son pésimas para el medio ambiente. Así, en un artículo de Iagua.es, llamado Las aguas residuales y sus efectos contaminantes, escrito por Héctor Rodríguez Pimentel en 2017, menciona que Más de mil millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente al agua subterránea, ríos, lagos, océanos del mundo, contaminándolos con mentales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. Esta contaminación química del medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad, que ni pozos sépticos ni rellenos sanitarios solucionarán. Y así los ríos que debieran de nutrir desde su nacimiento hasta el mar, suelos y animales, comienzan a estar desbocados, deslavando la tierra, provocando tsunamis y grandes huracanes. Es como una medida que está teniendo la tierra para sanarse. Y si no sanamos esto que les digo desde abajo, la tierra se va a seguir sanando cada vez más fuerte. Para ello hay que actualizar el sistema de drenaje, además de la gestión de basura. Parecerá una locura el tirar ciudades para remodelar todo desde abajo, pero no. Hay una forma, hay una forma en la cual no se deben de tirar las ciudades y podemos actualizar. Si otro problema de los que tenemos es la generación de electricidad, porque estamos tirando nuestro recurso energético más poderoso que tenemos, haciéndolo contaminación. Llegamos a Ixtepec, amiguitos. Ahora sí, a dormir. Y mañana vamos por la segunda estación de tren interoceánico. ¡Suscríbete al canal!